En numerosos países europeos los contagios siguen aumentando. El número de casos contabilizados desde el inicio de la pandemia sobrepasa ya los 37 millones y el de fallecidos roza los 900.000. Países como Alemania o como Francia imponen nuevas restricciones. 23 millones de franceses viven su tercer confinamiento desde hoy. Almudena Ariza. ¿Qué tal? Así es. Son 16 departamentos los que están confinados en estos momentos, incluida la región parisina, por tanto casi una tercera parte de los franceses. Lo más visible de este confinamiento estamos viendo algunas personas por la calle porque se puede salir a pasear en un radio máximo de unos 10 kilómetros. También estamos viendo muchos establecimientos cerrados, unos 90.000 en toda Francia, todos aquellos que se consideran no esenciales. Aunque esta vez el gobierno ha abierto un poco la mano y considera establecimientos esenciales, por ejemplo, librerías, tiendas de discos, floristerías y hasta chocolaterías. Y la polémica del día, os voy a enseñar, es esto, son estos dos papeles. Esta es lo que se llama aquí la atestación, el permiso especial que hay que rellenar cada vez que se sale a la calle. Son, como digo, dos páginas con 15 puntos y esto ha desatado la polémica y las críticas en Francia hasta el punto de que el gobierno ha reconocido hoy mismo que está pensando en anularlo y pensar en un procedimiento algo más simple. Estas nuevas restricciones se deben a que en Francia están creciendo los contagios. Estamos ya con unos 30.000 contagios diarios de media. Tras 15 días en que Alemania relajó un poco las restricciones, permitiendo abrir los colegios de primaria, el comercio no esencial, algunos museos, incluso tiendas de jardinería, la incidencia acumulada no ha hecho más que subir día tras día y ya se acerca a 100, que es el límite que se habían puesto Merkel y los Lander para volver a cerrar. Así las cosas en la reunión de este lunes, cabe esperar que se vuelvan a cerrar colegios y desde luego prácticamente impensable que se abra la gastronomía, como se planeaba hace 15 días si la incidencia acumulada se mantenía por debajo de 50. En la calle, críticas porque los alemanes pueden pasar las vacaciones en Mallorca, pero no en Alemania, donde hoteles y restaurantes siguen cerrados y sin perspectivas de abrir a corto plazo. Hamburgo ya ha vuelto a cerrar los comercios no esenciales y limita otra vez los contactos. Confinamiento parcial desde hoy en Polonia por el aumento de casos. Escuelas, centros comerciales, hoteles y gimnasios permanecerán cerrados durante tres semanas. Italia ha aprobado nuevas ayudas de 32.000 millones de euros a familias y empresas y sigue aumentando la presión en las UCIs con un 80% de camas ocupadas en Roma. En el Reino Unido, la mitad de los adultos, más de 26 millones de personas, han recibido al menos una dosis de vacunas. En el mundo se han superado los 121 millones de contagios y han fallecido casi 2.700.000 personas. En Brasil, el país con más muertos, en las últimas horas han registrado 2.800 fallecimientos. El caos sanitario queda patente en este cementerio, con restos humanos abandonados entre las lápidas. En Estados Unidos, la cifra de fallecidos en un día sube a 1.600 personas. Aún así, el descenso de contagios en California ha permitido la reapertura de cines y del paseo de la fama de Hollywood. Más al sur, México ha recibido con esperanza el anuncio de Washington de enviar casi 3 millones de dosis de AstraZeneca. Nos parece muy significativa porque no ha compartido vacunas con ningún otro país. Y en Cuba, la segunda vacuna que desarrolla el país caribeño ya ha entrado en la tercera y última fase de ensayos.